¡Suscríbete al canal! Esta es la canción del reto, que nadie se quede, se quede quieto. Seguimos con el reto escondido, el que escuche la sirena que se toque el oído. Esta es la canción del reto, que nadie se quede, se quede quieto. Ahora viene un reto muy bacano, el que oiga el fantasma que levante la mano. Esta es la canción del reto, que nadie se quede, se quede quieto. El reto del tronio perdido, que levante la mano y que escuche un piquido. Esta es la canción del reto, que nadie se quede, se quede quieto. Esta es la canción del reto, que nadie se quede, se quede quieto. Si alguno de tus hijos no reaccionó a algún sonido, es probable que tenga un problema de audición. Llévalo cuanto antes a un fonaudiólogo o al médico más cercano. Un mensaje de la Fundación Éxito, comprometida con el desarrollo de la primera infancia.